Manaure, La Guajira, un territorio bendecido con inmensos y privilegiados recursos naturales, hermosos paisajes rosados, blancos y azules. Una región con una enorme riqueza cultural llena de conocimiento y tradiciones de cuatro tribus indígenas que la habitan, Huayú, Kogi, Huíwa y Arhuacos. Manaure es un lugar donde se conjugan los saberes ancestrales de los indígenas con los conocimientos modernos de la extracción del oro blanco. La Sal, además, es el lugar perfecto para la transición energética llegando a ser el epicentro del futuro de Colombia. A pesar de estas riquezas, Manaure y este territorio han vivido en la absoluta pobreza. Por siglos les hemos dado la espalda a estas comunidades, que carecen de acceso a necesidades básicas como agua potable, energía, infraestructura vial, servicios de salud, educación y oportunidades de empleo. No podemos hablar de desarrollo mientras el hambre y la desnutrición habiten en esta región. Pero, así como los saberes ancestrales y modernos, se unen para hacer de Manaure un lugar de sueños. Hoy el Departamento de Prosperidad Social y Grupo Aval, con el apoyo de W Radio, se unen para dar vida a un proyecto de desarrollo. Misión Guajira. Con este proyecto buscamos generar soluciones estructurales y sostenibles para mejorar la vida de las comunidades de Manaure y Uribia, así como el abastecimiento de agua y energía para sus habitantes. Estas inversiones de transformación territorial buscan mejorar la seguridad alimentaria y productiva de esta región, apoyando proyectos como el desarrollo y comercialización de mochilas y mantas, plantas para el beneficio del chivo y frigoríficos para su conservación. También se apoyará el desarrollo de comunidades energéticas y la implementación de soluciones individuales a energía solar o una granja solar a gran escala, así como el suministro de agua potable. Para garantizar la sostenibilidad de Manaure y Uribia, trabajaremos de la mano de las comunidades y con el apoyo de la W Radio, convocaremos al país a unirse a esta noble causa. Esperamos con Misión Guajira recuperar las sonrisas de los más de 30.000 niños de Manaure, revivir los colores de los paisajes y hacer de esta región un polo de desarrollo y crecimiento. Esta alianza del sector público y privado demuestra que sí es posible trabajar unidos en la solución de los problemas de los más necesitados. Hoy nuestra causa es la Guajira. Únete a Misión Guajira. Por eso, Grupo Aval, Departamento de Prosperidad Social y W Radio hacen grupo con los colombianos y sus comunidades. Y hoy con Manaure y Uribia.